Buenos días, mis amores preciosos. Bueno, pues, como ya muchos habrán escuchado, mis cuentas de redes sociales, tanto Facebook como Instagram, ambas públicas y verificadas. Desafortunadamente, han sido víctimas de la delincuencia cibernética y están hackeadas. Gracias a Dios, todo mi equipo de redes ya están trabajando para recuperarlas y no se haga mal uso. Y, bueno, pues, el equipo de Facebook nos están ayudando, nos están apoyando para que, pues, vuelvan las redes a nuestro poder, porque, pues, así es como debe de ser. Pero todo es un proceso. Sin embargo, quiero decirles que lo que se esté publicando en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, no tienen absolutamente nada que ver conmigo, ni con nuestras ideas, ni con lo que nosotros creemos. Se está...